Consejo de Estado dio duro golpe al programa de Petro Jóvenes en Paz, ordenó medidas cautelares. ¿De qué se trata? El Consejo de Estado le acaba de dar un duro golpe al programa Jóvenes en Paz catalogado por el propio presidente Petro como pagar para no matar. Ordenó medidas cautelares a una serie de expresiones que aparecen en el decreto que reglamentó dicha iniciativa. El acto tribunal decidió declarar la medida cautelar de la suspensión provisional de la expresión pobreza contenida en el artículo 1º del Decreto 1649 de 2023, así como de las expresiones pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios. Contenía ser el numeral 1º del artículo 2 del Decreto 1649 de 2023. La senadora Paloma Valencia del Centro Democrático buscaba con la denuncia que se suspendiera el artículo del decreto con el que se reglamentó la creación del programa Jóvenes en Paz. Dicha iniciativa salió a través de la ley que creó el Plan Nacional de Desarrollo de Petro y para la demanda esa movida infligió ciertas reglas. Las medidas cautelares se basaron en que las normas demandadas ampliaron las personas que pueden ser beneficiarios del programa. En el sentido que el artículo 348 de la ley 2294 de 2023 estableció que los beneficiarios del Programa Nacional Jóvenes en Paz son la juventud que está en situación de extrema pobreza y no en condición de pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios, como lo indican las disposiciones acusadas. Resume el fallo del Consejo de Estado. Con esta decisión, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, explicó a través de su X que se tendrá que excluir del proyecto a los jóvenes que estén en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, pero continuará operando para quienes estén dentro de la categoría extrema pobreza. Paloma Valencia, quien tiene demandada la reforma pensional para que los viejos y viejas de Colombia no tengan un bono de 230 mil, triunfa parcialmente en su demanda contra el programa. Gracias a ella tendremos que excluir a los jóvenes en pobreza y vulnerabilidad del programa, pero podemos seguir el programa con jóvenes en pobreza extrema, dijo Bolívar en esa ley social. La decisión del Consejo de Estado se dio tras evidenciar una posible contradicción entre la ley y el decreto que reglamentó el programa Jóvenes en Paz, pues no se tuvo en cuenta dentro de los destilatarios a quienes se encuentran en situación pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios. El artículo 348 de la ley 2294 de 2023 previo que el programa nacional Jóvenes en Paz está erigido a la juventud entre los 14 y 28 años de edad que se encuentran en situación de extrema pobreza y no de pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios, por lo que se evidencia la existencia de una infracción manifiesta por la ley reglamentada, en tanto que se amplió el grupo de beneficiarios del programa, concluyó el Consejo de Estado en su decisión. Uno de los puntos importantes que destaca el fallo es que el DANE tiene registrado en el año 2022 a 18,3 millones de personas en situación de pobreza, mientras que la población en extrema pobreza es de 6,9 millones. Esa situación, según el Consejo de Estado, supone una extra limitación en la función reglamentaria.